Qué tal chicos, bienvenido a nuestro canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre sistemas de ecuaciones lineales 2x2 el cual le traemos un ejemplo para resolverlo por el método de igualación Tenemos la ecuación número 1 la numeramos 2x más 3y igual a 5 y la ecuación número 2 que sería 3x más 4y igual a 6 Entonces, por el método de igualación ¿Cuál es el primer paso? Despejar x de la ecuación 1 y x de la ecuación 2 Entonces procedemos a hacerlo Con la ecuación 1 Vamos a despejar la variable x Es decir, entonces Este 3 que está sumando Lo pasamos al otro lado Y pasaría restando Eso quedaría que 2x Es igual a 5 Menos 3y De igual modo Necesitamos la x sola Tendríamos que x Este 2 como está multiplicando Pasa al otro lado A dividir Y dividir todo Lo que está del otro lado Menos 3y Sobre 2 En ese punto Ya tenemos x despejada de la ecuación 1 Ahora Despejaremos x de la ecuación número 2 ¿Cuál es la ecuación número 2? 3x más 4y Igual a 6 Procedemos Necesitamos que la x quede sola Este 4y Como está sumando de este lado Pasa al otro lado A restar Entonces quedaría 3x Igual a 6 Menos 4y Necesitamos la x sola Está multiplicado por un 3 Como está multiplicando el 3 Pasamos el 3 al otro lado Para que quede dividiendo En ese caso ya tendríamos Despejado la x de la ecuación número 2 Teniendo despejados los términos Podemos llamarlo ecuación número 3 Y ecuación número 4 El siguiente paso Es igualar Estas dos x Entonces Como sabemos Que x es igual a x Entonces Pasamos la x De la ecuación 3 Y la x De la ecuación 4 Que sería 5 menos 3y Sobre 2 Es igual A La x De la ecuación 4 Que sería 6 Menos 4y Sobre 3 En este punto Vemos que solamente Nos queda una sola incógnita Que sería la y La idea es despejar y Y encontrarle El valor de y El 3 está Dividiendo este término Por lo tanto Pasa a multiplicar Al otro lado Y el 2 está Dividiendo este término Pasa a multiplicar Al otro lado Entonces Quedaría El 3 Que me multiplica A 5 Menos 3y Eso es igual a Este 2 pasa Al otro lado Que sería 6 Menos 4y Que multiplica A 2 En este caso Operamos Lo que está 3 por 5 15 3 por menos 3y Da Menos 9y Eso es igual a 6 por 2 12 Y menos 4y por 2 Menos 8y La idea es que quede de la y sola Entonces Agrupamos términos iguales Quedaría que 15 Menos 12 Es igual a Menos 8y Y este Menos 9y Pasa al otro lado Sumando Más 9y Ahora 15 menos 12 3 Y menos 8y Más 9y Da Un y Por lo tanto Es como si Tuviéramos Y Igual A 3 En este punto En este punto Ya sabemos Cuanto vale Y Para El sistema Ecuación Lineal 2 por 2 Ahora Una vez Teniendo Y Se nos hace Fácil Reemplazarlo En la ecuación O 3 O 4 Porque si Porque si nos Tiene la ecuación Porque si nos damos Cuenta Solamente Tiene una variable Para encontrar x Que es y Entonces Cogemos la ecuación Número 3 Y Reemplazamos x Es igual a 5 Menos 3y Sobre 2 Cuanto y Y es igual a 3 Reemplazamos Donde está y Colocamos el 3 Quedaría x Es igual a 5 Menos 3 Por 3 Sobre 2 Operamos eso Y quedaría que x Es igual a 5 Menos 3 por 3 9 Sobre 2 Seguimos operando Y quedaría que x Es igual a 5 Menos 9 Menos 4 Sobre 2 Sería x Igual A Menos 2 Entonces La solución Del sistema Lineal Mediante El método De igualación Menos 2 Coma 3 Amigos Si te gustó Suscríbete Dale like Y activa la campanita Notificaciones Que estaré subiendo Más videos Y es el siguiente Video Para ver El método De sustitución 2 Tengo